hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que seguimos repasando los negocios válidos para tu país para tanto españa centroamérica y latinoamérica tenemos para el vídeo de hoy cuba en el que voy a explicar negocios en los que está permitido registrarse viviendo en cuba y te permiten estos negocios generar ingresos por internet por realizar diferentes tareas y trabajos son negocios que están pagando muchos o la mayoría de ellos en esta página en china tus bolsillos vais a encontrar pruebas de pago que demuestran que son reales los negocios que están pagando y todas las páginas que aparecen aquí son válidas para cuba si cualquier página por lo que sea no funciona o hay alguna otra que queréis recomendar lo podéis dejar abajo en los comentarios más hacer un repaso de todo tipo de negocios vais a ver que pocos no son hay una amplia variedad de páginas que nos funcionan para ganar dinero a través de internet y vamos a explicar pues todos los que tenemos a día de hoy en día tus bolsillos que antes de nada les recomiendo que se pasen por llena tus bolsillos puntocom donde aparte de estos artículos vamos a obtener información sobre nuevos negocios que vamos a recomendar pruebas de pago guías tutoriales noticias novedades relacionadas con el mundo de los negocios online no desde aquí vamos a empezar a repasar los negocios para ganar dinero en cuba pues si vamos a la primera sección que tengo preparada aquí es la de ptc páginas que te pagan por ver anuncios negocios en los que nosotros pinchamos en un enlace pero entre unos pocos segundos vemos ese anuncio resolvemos un sencillísimo captcha y automáticamente nos van a pagar una comisión que va a nuestra cuenta aquí tenemos páginas muy muy con mucho prestigio con muchos años en línea como puede ser neobux una de las pioneras y que te a día de hoy sigue funcionando además paga por paypal que es bastante cómodo pero tiene otros métodos de pago que dependiendo que en este caso no sé si en cuba tenéis opción o no a retirar a través de paypal pues tiene otras alternativas pero pero tenemos también en páginas muy interesantes pueden ser como puede ser el orden golden clicks scarlet clicks piter pt cesare x blue optimal books adece tabazar sin todas las que aparecen aquí en este listado digamos diría que prácticamente todas ya nos han pagado son páginas muy sencillas de trabajar y que es recomendable pues día tras día hacer clic en las tareas que nos van dejando además os digo que uno de los mejores mejores opciones que podemos hacer con las páginas ptc es buscar referidos se para muchos es algo difícil complicado pero a la larga os aseguro que son negocios sean ganancias pasivas que podemos obtener por invitar a otros usuarios que hagan tareas en estos negocios siguiente sección que vamos a repasar son las fauces y cripto monedas las fauces y cripto monedas nos permiten ganar cualquier moneda como puede ser el bitcoin etéreo dogecoin si vaino un litecoin en das con casas una amplísima área todas las cripto monedas que existen o que van creándose normalmente van apareciendo nuevas páginas de negocios en los que incluyen estas monedas para poder conseguirlas totalmente gratis ahora no están en un buen momento pero si miramos el vaso medio lleno podemos ver que es la oportunidad de poder conseguir la mayor cantidad de unidades de estas monedas lo que significa que vamos a poder conseguir cada vez que reclamemos más si vas más unidades de si va más unidades de dogecoin acercarnos más a unidades como puede ser el litecoin que das bitcoin casas y todas estas monedas que antes nos daban pequeñas porciones ahora esas porciones van a ser mucho mayores y aquí tenemos páginas muy muy interesantes como puede ser free bitcoin que es una otra de las que llevan años y años funcionando sin ningún tipo de problema tenemos fantásticas negocios como puede ser con un tipo de atoje o fauces muy sencillas pero que funciona bastante bien como aplicar dano free bitcoin free tron 7 y un si prisiva y todos estos negocios diría que prácticamente todos de ellos hemos recibido pagos así que aprovechar este momento con las criptomonedas que aunque sea un momento en el que parece que están en un punto muy malo donde sólo hay noticias malas caída de precio caída de precio caída de precio lo que hay que ver es la oportunidad de ahora es el momento de entrar en estos negocios conseguir la mayor cantidad unidades porque ya sabéis que esto son épocas fases momentos y ya vendrán épocas mejores y cuanta mayor cantidad de unidades tengáis mayores ganancias son las que tendréis en el futuro vamos con las páginas de encuesta en este caso sólo tenemos y sense la única página que hay más válida para cuba para ganar dinero con encuestas pero es una de las mejores negocios para ganar dinero con encuestas aquí os voy a dejar un par de recomendaciones a modo de artículos donde podéis entrar artículos basados en mi experiencia que yo trucos estrategias cosas que he ido utilizando y que me han ido sirviendo para poder mejorar y hacer más encuestas si nos vamos aquí a llena tus bolsillos puntocom en la en el menú en la sección de ayuda hay dos artículos una y recibir más encuestas y dos 11 trucos y recomendaciones con encuestas pasaros por esos dos artículos que hay información basada en lo que yo he ido haciendo que me ha ido funcionando mi recomendación es cogerlo como base y luego adaptarlo a lo que más os esté funcionando clave es tener un buen perfil y responder a las preguntas digamos de las iniciales que nos dan para poder hacer una encuesta pues con lo que yo os voy diciendo en esos artículos bueno pues hemos repasado las páginas ptc las páginas fauces las encuestas y ahora vamos a las de rublos para ganar dinero con rublos hay una cosa que es muy importante que es son páginas que tienen un mínimo de cobro muy muy bajo y dos son páginas que pagan prácticamente instantáneamente a través de payer negocios que te pagan en rublos y es una moneda que también os recomiendo porque luego si no os interesa los rublos puedes intercambiarlo por dólares o por cualquier otro esta manera por lo que os interese así que las páginas de rublos son una de las mejores opciones para ganar dinero gratis ya que podemos conseguir pagos mucho más rápidos y no tenemos que esperar cuando los solicitemos tener la opción también de vender a través de amazon como podéis ver podéis registraros en amazon y podéis intentar vender a través de online si tener tiendas físicas siempre recomendando enlaces productos pues ya veis una comisión de las ventas que generen todos los enlaces que vosotros vayáis publicando es otra opción distinta un poco distinta lo que está explicando ahora pero también sirve si tenéis foros redes sociales páginas de intercambio informaciones que podéis utilizar herramientas que puedes utilizar para poder intercambiar esta información y llegar a más gente nos vamos a los teléfonos móviles es decir podemos utilizar aplicaciones móviles para ganar dinero como caspirat wav grab points o hit hunter club son negocios que nos permiten desde estar estando fuera de casa coger el teléfono móvil descargar una aplicación y empezar a hacer tareas que tareas podemos hacer pues entre otras muchas pues ver anuncios descargar aplicaciones registrarse en páginas jugar a juegos etcétera hay muchas opciones y suelen tener muchas tareas disponibles es una muy buena opción si no estáis en casa de seguir ganando dinero pues estando donde estéis a decidir donde estéis si tenéis acceso a internet tenéis acceso a este tipo de negocios pasamos a las páginas de jugar las páginas de jugar son negocios que nosotros o bien por apuestas como playfoot bet o bien son como especie de minijuegos más que minijuegos son como un videojuego dentro de una página web donde tenemos que mejorar un equipo de fútbol como un guante y con aún un reino como el market glory y vamos haciendo diferentes tareas que nos van a dando recompensa y esa recompensa luego las podemos intercambiar por dinero las páginas de tareas son páginas negocios donde nosotros muy parecidas a las aplicaciones móviles a las que se explica anteriormente pero estos negocios también tienen muchos muros de oferta diferentes y aquí podemos destacar en time bucks una página que ya hemos recibido varios pagos cualquiera de estas se puede seguir para ganar dinero tienen diferentes métodos de retiro así que os recomiendo que registres en la mayoría de ellas y investigues cuál de ellas o cuáles de ellas os funcionan mejor para generar ingresos cashback es negocios que nosotros por no por realizar compras a través de internet o a gente que invitemos ya compras a través de páginas de tiendas online que estén incluidas dentro de peruvi vamos a obtener una comisión un porcentaje de la venta o de los productos que hayan comprado o que hayamos comprado es fantástico si conocemos a gente que haga compras a través de internet o si nosotros hacemos compras utilizamos esta herramienta que nos hace pues ganar unas comisiones que no nos descuentan de la compra pero si nos generan ese ingreso en nuestra cuenta de beruva así que es interesante si tenéis a gente que haga compras a través de internet los rotadores de tráfico son páginas que también aparte podemos ganar dinero pero con su nombre y dice síndica lo que hacemos es ver negocios páginas recomendación otros usuarios y esto nos genera una serie de recompensas que podemos intercambiar por nosotros visitas a nuestro link de referido a nuestras redes sociales podríamos ganar suscriptores seguidores referidos en nuestros negocios son páginas herramientas gratuitas que nos permiten conseguir avanzar y mejorar nuestro en nuestros ingresos porque si nosotros recomendamos unas buenas páginas habrá gente que se va a registrar va a trabajar en esas páginas y nos va a generar esas comisiones las cpa son negocios donde recomendamos promociones campañas que pueden ser por ejemplo registrar una página comprar que la gente recomendar un producto un servicio y por esas recomendaciones que hacemos y los demás en este caso la gente pues los utiliza hacer esa compra esa venta vamos a obtener una muy buena comisión de páginas que pagan bastante bien este tipo de tareas vamos con las monederos y procesadores de pago los monedos aquí es donde vamos a poder almacenar guardar nuestros ingresos a través de las páginas vamos a poder hacer pagos y vamos a poder recibirlos páginas muy interesantes pioner veo que paypal no está disponible para para cuba pero tenemos pioner que es la alternativa más parecida a paypal con lo cual tenéis esta opción que os permitirá pues recibir ingresos tango car tarjetas de regalo para diferentes tiendas etcétera payer payer está muy bien porque además de rublos podemos conseguir ingresos también para cripto monedas dólares y funciona bastante bien es bastante intuitiva y luego tenemos otras como pueden ser hay para intercambio de saldos en diferentes plataformas yo quiero pasar de paypal a payer quiero pasar de de un hall a a pioner lo podéis hacer con este tipo de herramientas o con una una comisión para hacer ese trasvase pero entre su área ya puede intercambiar el saldo y acabamos con las exchange páginas de intercambio de este caso de trading donde podemos comprar vender e intercambiar cripto monedas aquí la que más redondo espinas es la más conocida la que no más está utilizando la que más puedo recomendar así que bueno tenemos todas estas recomendaciones de negocios de páginas que nos ayudan a ganar dinero a través de internet y viendo en cuba como podéis ver no son pocas y os recomiendo que registres en la mayoría de ellas para que las podáis probar empecéis a sumar ingresos y ver qué negocios os funcionan mejor y cuál es peor repito tenemos llena tus bolsillos puntocom además de esta información tenéis muchas más pasaros por allí es gratis información gratuita acceso a un solo clic tiene a tu bolsillos puntocom y luego tenéis este canal donde podéis suscribiros sin ningún coste y darle a la campana para que os notifiquen cuando publiquemos contenido como el de hoy nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós